Estarán con nosotros compartiéndome el día de hoy, ya que los próximos días se estará realizando una actividad en Gran de México para reunir realmente ropas y muchas cosas para hacerla traer aquí a la provincia de Puerto Plata. Queremos felicitar a todos los hermanos de México, ya que realmente se han preocupado con nosotros los dominicanos y ellos allí están pidiendo ropas para traerla y hacerla entregada aquí en la República Dominicana, sobre todo en la provincia de Puerto Plata. Hoy estaremos conversando con dos personas de Pénica que estarán con nosotros aquí, así que no se muevan bien, ya lo saben. Miren, rumbo a las 11 de la noche estaremos presentándole a todos ustedes, como siempre, lo que es la voz del pueblo. Vamos a empezar, vamos a hacer un video musical y vamos a traer dos personas que vienen a conversar con nosotros sobre algunas ayudas que vienen de Pénica. Yo decía al inicio del programa, es que bueno, cuando uno tiene personas que también se preocupan, como nosotros los dominicanos, en Pénica. Ustedes saben dónde está eso, son de otras partes del mundo. Y miren dónde están ellos pensando para ayudar a muchos de nuestros hermanos que hoy realmente no tienen nada. Todo se les ha ido por las fuertes lluvias que han caído en todo el territorio nacional, sobre todo aquí en la provincia de Puerto Plata. De esto estaremos ya hablando luego de la pausa. Ya regresaremos con ellos y verán ustedes el pensamiento de ellos. Y hay que decir, yo debo bendecir a todas estas personas que por lo menos ponen sus mentes en nosotros dominicanos. Hoy estamos malos, ellos quieren que estén cerca. Ya regresamos. Bueno, señoras, buenas noches, bienvenidos sean todos. Aquí estamos ya, el cannavideño Edgar Tomás, arrumba hasta las once de la noche para poder compartir con todos ustedes en vivo. Así que hoy estaremos compartiendo con dos amigos de Bélgica, personas que se han preocupado realmente por la situación que hemos vivido nosotros en toda la provincia de Puerto Plata. Ustedes saben que hay muchas personas que han perdido todos sus ajuares, personas que han perdido vida. Y hoy personas de Bélgica estarán con nosotros compartiendo en el día de hoy, ya que en los próximos días se estará realizando una actividad en grande en Bélgica para reunir realmente ropas y muchas cosas para hacerla traída aquí a la provincia de Puerto Plata. Queremos felicitar a todos los hermanos de Bélgica, ya que realmente se han preocupado por nosotros los dominicanos y ellos allí están pidiendo ropas para traerla y hacerla entregado aquí en la República Dominicana, sobre todo en la provincia de Puerto Plata. Hoy estaremos conversando con dos personas de Bélgica que estarán con nosotros y así que no se muevan de ahí, ya lo saben. Miren, rumbo hasta las 11 de la noche estaremos presentándole a todos ustedes, como siempre, lo que es la voz del pueblo. Buenas noches. Así que ya lo saben. Miren, en el día de hoy tenemos invitados. Vamos a hacer una pausa. Ya vamos a regresar, vamos con un video musical y vamos a traer dos personas que vienen a conversar con nosotros sobre algunas ayudas que vienen de Bélgica. Yo decía al inicio del programa, y qué bueno, cuando uno tiene personas que también se preocupan, como nosotros los dominicanos, en Bélgica. Ustedes saben dónde está eso, soy de otra parte del mundo y miren dónde están ellos pensando para ayudar a muchos de nuestros hermanos que hoy realmente no tienen nada. Todo se les ha ido por las fuertes lluvias que han caído en todo el territorio nacional, sobre todo aquí en la provincia de Puerto Plata. De esto estaremos ya hablando luego de la pausa. Ya regresaremos con ellos y verán ustedes el pensamiento de ellos. Y hay que decir, Dios debe bendecir a todas estas personas que por lo menos ponen sus mentes en nosotros los dominicanos. Hoy están honrados, ellos quieren que estén secos. Ya regresamos. Bueno, señores, estamos aquí de regreso. Muchas gracias por compartir con nosotros en este programa. Nosotros, al inicio del programa, pues estuvimos nosotros anunciando una visita que tenemos realmente, un amigo nuestro, desde hace muchos años ya, varios años. Tuve la oportunidad de conocerle a él y a su esposa, en Camino Yásica, y un hombre que siempre ha sido trabajador y tiene una compañía de caballos. Y le ha ido bien, todo éxito y excursiones. Mi hermano, ¿cómo está? Bien, qué bueno, el teléfono, digo, el micrófono. ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo es el nombre tuyo? Ivo. Ivo, mi amigo Ivo. Ivo tiene una compañía de excursión de caballos. Y otras excursiones. Otras excursiones y yo tuve, tengo la oportunidad de conocerle desde hace 8 o 10 años, más o menos. Casi un año aquí. Sí, sí. Y de verdad, quiero felicitarte porque desde que tuve la oportunidad de conocerte, he visto en ti y en tu señora un gran trabajo. Y tú eres un hombre trabajador, de verdad que sí. Te felicito porque hay pocas personas así como tú, de que vienen de Béjica a trabajar en nuestro país y a darle beneficio también porque tú tienes muchos empleados también. Tengo ahora mismo, tengo 5 empleados. 5 empleados, qué bueno. Aquí, buenas noches a tus amigos. ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Tu nombre es? Miki. Miki, aquí está. Bueno, estas dos personas son de Béjica. Tú tienes una gran inquietud y por eso te invité para que viniera al programa porque qué bueno que los demás nacionalidades extranjeros que están aquí, pues copien de ustedes. La preocupación de ustedes de que en su país de Béjica, en los próximos días se estará realizando el maratón para traer ayuda a Puerto Plata. ¿A qué se le ve esto? Dime. Es una compañía en Bélgica que trabajó sin interés por nada. Tú sabes, ayuda humanitaria. Humanitaria. Esa gente, sin muchos dominicanos también, ayuda de daño que ayuda en Santo Domingo. Sin fin de lucro es la compañía realmente que ayuda. Hay muchos dominicanos en esa compañía. Un amigo mío que es un belga, pero su esposa es dominicana. Ese hombre me contactó la semana pasada junto con Miki, que tengo también un negocio en Puerto Plata, con Malicón, para preguntar qué puede hacer y cómo puede ayudar el dominicano aquí. Esa gente va a hacer una fiesta allá, con muchos artistas de Bélgica, pero también muchos dominicanos que van a estar allá también, de cantantes de Holanda, Francia, dominicanos que vivan allá. Todo el dinero, todo el material que va a entrar allá, esa gente va a enviar eso aquí en ese país. Nosotros esperamos que haya mucho, lo más posible. Por eso nosotros venimos contigo para preguntar ayuda a usted también. Yo sé, yo te conozco muchísimos años, yo sé que hubo un programa COVID en todo ese país. Ahora, hay gente que ve ese programa que seguro tengo de amigos o de familia en Bélgica, Holanda, Francia. Aparte toda esa información de esa fiesta, que toda esa gente se va para allá, o ayuda con algo, lo menos es bueno. Hay en Facebook y todo, hay tanta publicidad de eso. Compártale, que nosotros sabemos contactar la más de gente en Bélgica y la más que puede entrar aquí para ayudar al pobre. Claro que sí, así que todo aquel dominicano que resida, por ejemplo, que aquí y que esté en Bélgica, dígale a sus familiares que aporten, que apoyen esa actividad, ¿qué va a ser cuándo la actividad en Bélgica? El 18. Eso será el 18, qué bueno. Si usted tiene familiares en Bélgica, pues llámenos, ¿dónde va a ser? ¿En qué parte de Bélgica? En Gansor, es una parte de Bruselas. Ok, es algo que todo el mundo conoce. Sí, sí, es la capital. Es la capital. Y no solamente la gente tiene que ayudar con dinero, pero también con comida en lata, con robos, con todo esto que puede enviar aquí. Ok, entonces allí lo que se va a hacer específicamente es, si alguien quiere cooperar con dinero efectivo, lo va a hacer allá. Mira, si quieren llevar alimentos enlatados, pueden depositarlo, si quieren agua, todo eso lo traen ustedes en un furgón. Sí, en algunos furgones. Ok, ok. Entonces, ¿está preparado esa actividad? Ustedes no van a estar allá en esa actividad. No van a estar allá ustedes en esa actividad. No, nosotros va a estar aquí, pero va a tener una línea directa con nosotros por Skype o Messenger. Ah, pero usted está viendo la actividad, cómo se está dando la actividad ese día. Sí, la actividad es no de nosotros, es la compañía allá que se llama Ayacam. 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 Esa compañía hace todo eso para la gente aquí. Hay también políticos que van a ayudar allá, políticos dominicanos, que trabajan. Tú decías que había una diputada dominicana. Sí, una diputada de República Dominicana. Qué bueno. La señora Aní Paz. Ok. Ella va a ayudar allá también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hay otras compañías como de gente de fútbol y todo eso. Eso es una gran actividad allá. Con esta actividad, realmente, ¿qué le motivan a ustedes a hacer esto? Este intercambio, ¿usted quiere entrar para acá? Tráeme el teléfono ahora, por favor. Esa gente allá hace muchísimos años para Santo Domingo. Pero ahora, con todo el problema que nosotros tenemos aquí en Porta Plata, esa gente quiere hacer algo especial y muy grande y fuerte para ayudar aquí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, cuando traigan todo esa mercancía, ¿cómo ustedes van a repartir esto? Nosotros vamos a traer Santo Domingo, pero también piden ayuda para, si hay gente aquí que pueda ayudar a nosotros, van a traer los fútbol aquí. Ok. Porque todo el dinero que podemos recuperar de este es mejor para dar a la gente. Ok. Y nosotros vamos aquí a diferentes pueblos para dar todo. ¿Ustedes han buscado mano amiga o están haciendo ya contacto para ver? Bueno, nosotros podemos hacerle diligencia, sí. Tengo una persona en el muelle de Jaina, donde podemos hacer un contacto con amigos, a ver qué podemos hacer con su furgón. La verdad es que sí. Y aquí Porta Plata, Sosuao, pide la ayuda también, con gente con de pequeños camionetas, pequeños camiones, para ayudar, para compartir aquí también. ¿Cuáles barrios serían que ustedes van a llevar ayuda? ¿Hay una institución específicamente que van a recibir esos furgones y para ser llevado a un lugar específico, dónde va a ser? Bueno, eso, yo no contigo también, que tú sabes más dónde que necesitas la más ayuda de todos. Quiero, nosotros podemos ayudarle, conjunto con la iglesia también. Fuera importante, la iglesia que participe. Y compartir también con alguna junta de vecinos, para que la junta de vecinos haga un levantamiento de las personas que necesitan ayuda. Nosotros estamos 100% para ayudarle a ustedes, somos de ustedes realmente. Y qué bueno, yo quiero felicitarlo, porque es qué bueno que ojalá que los demás extranjeros que viven aquí, pues copien de ustedes. Porque esto nos llena de alegría, saber que por lo menos cuando lleguen esas ropas y esos enlatados que vienen, pues muchas personas van a disfrutar de esto, porque hoy lo necesitan. Y de verdad, que con un granito de arena, ahora en diciembre, nosotros podemos llenar de corazones a todas las personas que tengan un ching de felicidad. Yo también, yo contacto un par de gente que yo conoce, con quien yo trabajo junto y todo eso. Casi todos los belgados que vivan aquí en Puerta Plata, Sosua, aquí tengo negocio. Holandeses también van a ayudar con eso. Yo tengo dominicano, aquí tengo negocio en turismo y todo. Ese gente me dice, si tú necesitas el camión, dímelo. No, no, nosotros le podemos conseguir varios vehículos y ayudarle también, porque esto es un apoyo que ustedes nos están dando y el compromiso de todos nosotros de poder ayudar a estas personas. Sabemos que en Puerta Plata hay muchas personas que perdieron mucho. Igualmente que en Sosua, en Cabarete, en Sabaneta, casi en todo el territorio nacional. Pero nuestra provincia de Puerta Plata fue muy afectada. Yo me alegro nada, yo me alegro de verdad que sí. Y estaremos anunciando a través de este programa para que estas personas puedan ayudar, puedan transmitir el mensaje a través de FEBO, a través de sus familiares, los que viven en Bélgica, que para el 18 es una actividad importante. Lo importante es que usted, si no está utilizando una camisa, unos zapatos, pero que sea que esté en buen estado, porque otra persona que se lo va a poner, apórtelo. Que granito a granito se llene el buche de la gallina. Eso es, la más pequeña ayuda es una ayuda. Y eso que nosotros necesitamos, eso que nosotros queremos realizar aquí. Primero la gente en Bélgica, después nosotros aquí. Y donde lo más necesitamos, allá nos va a ayudar lo más posible. ¿Para cuándo estarían llegando ya esta ayuda? Eso es otro problema, que tú sabes, Bélgica es Lego. Ahora, yo no sé cuánto tiempo el contenedor va a llegar aquí. Eso tengo que investigar bien. Pero yo pienso que el primero contenedor va a entrar enero, febrero. Sí, porque el Lego es Lego. Un contenedor en mínimo cuatro o cinco semanas a un parco para llegar para acá. ¡Wow! Pero lo importante es que ustedes tienen el deseo y tienen la esperanza de que todo esto llegue aquí para ustedes poder ser felices a alguna familia. Así que si tienen algo más que decir, ¿qué tienen más que decir? ¿Eh? Que apoyen, no voy a decir que apoyen. Y no piensen ustedes hacer una actividad luego de esto en Puerto Plata. ¿Eh? Buenas noches, tenemos llamaditas. Buenas noches. Estén en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas, se cayó esa llamadita. Luego, te vamos a invitar, ya que llegue todo esto, para que ustedes, para su programa especial, para aquellas juntas de vecinos, pueden ser de Puerto Plata, que requieran ayuda, pues van a ser que ustedes, por lo menos, vayan donde ustedes y que les lleven un levantamiento bien organizado. Sí, que eso necesita que vas a organizar bien, bien, bien. Claro, porque luego que lleguen toda esa ropa, ustedes tienen que organizarla y ponerla, la de los niños, la de mujeres, la de hombres. Buenas noches, estén en el aire. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Bueno, se cayó, se cayó esa llamadita. Así que, nada, si tienen algo más que decir, pues, tienen la cámara. Sí, que nosotros lo hacen para la gente, yo hace, yo pregunto ahora también, si hay gente en Bélgica, tengo cosas para animales, para ayudarles a animales, hay muchos animales, la quicina, la calle, y que necesitan ayuda, eso también puede dar, que toda la ayuda es necesidad, y toda la ayuda es bienvenida. Así es, te felicito, lo felicito a los dos, y ojalá, ojalá que los demás ciudadanos de otro país, hagan lo mismo de ustedes. Ve, de primero que tengo felicidad, si hay gente en Bélgica, que organiza todo. Claro. Porque eso es importante. Nosotros, sí, solo aquí para ayudar. Igual que usted, Meliéndez allá en Bélgica, esa compañía, Ayacan, eso es lo más importante. Sí, sí, sí. Creo que la ayuda de ustedes, vamos a, a, a ponerle corazón a muchas, a muchas familias. ¿Verdad que sí? Hermano, gracias. Ok, gracias. A ustedes, señores, no se muevan de ahí, ya regresamos, con este su espacio. No se muevan de ahí, ya regresamos.